y mostraría a Anuel ingresando a la vivienda de Carrión en compañía de unos hombres. Día que yo considere que mi sangre corre peligro, de aquí sí yo me voy a meter en el problema. Se decía que Arcángel y Anuel AA tenían una enemistad de varios años. Obviamente ahora nos damos cuenta que los rumores eran ciertos, pues dos de los exponentes más destacados de la música urbana se están dando con todo usando las redes sociales como su ring de boxeo. El problema reventó el pasado sábado 9 de diciembre, cuando Anuel AA presumió en Instagram el éxito de su presentación vendida en Washington, etiquetando a Arcángel y señalando su propia superioridad. Esta acción desencadenó una respuesta fulminante de Arcángel, quien no solo se burló del éxito reciente de Anuel AA, sino que también cuestionó la cancelación de varios conciertos de su gira hace unos meses, insinuando que su problema de apendicitis podría haber sido una excusa para no enfrentarse a la falta de aceptación del público, dejando a todos con la boca abierta. La polémica escaló cuando Arcángel lanzó su tema FN8 el domingo 10 de diciembre, incluyendo letras cargadas de críticas hacia Anuel AA. En sus versos, Arcángel acusó a Anuel de ser ingenuo en el mundo de las joyas, lo tilda de tener delirios de matón y cuestiona la autenticidad de sus recientes canciones, llegando incluso a insinuar que Anuel AA no es un genio y sus últimos éxitos son producto de la inteligencia artificial, dejándolo por los suelos. Real hasta la muerte, cabrón, tú no eres real. Tus últimas canciones son de inteligencia artificial. A pesar de haber colaborado en la canción La Ocasión en 2016, la relación entre ambos artistas se volvió tensa en 2020, cuando Arcángel reveló que existía una enemistad con Anuel. Aunque expresó su deseo de resolver las diferencias y encontrar un respeto mutuo, la pelea no ha cesado y se ha convertido en una bomba de tiempo. El conflicto entre ambos cantantes inició cuando Anuel interrumpió la casa de la hermana de Arcángel para sacar la familia a la fuerza. Recordemos que para ese entonces, Fravian Eli Carrión, cuñado de Arcángel, ya era su manager. Los problemas se agudizaron y terminó en una demanda, donde Fravian señalaba al cantante de incumplimiento de contrato. A su vez, Anuel AA respondió con otra demanda, acusando a Carrión de malversación de fondos y robo. Aunque no hay confirmación oficial, está claro que la enemistad entre Arcángel y Anuel AA está lejos de resolverse. Se anticipa que Anuel AA le responderá a Arcángel a través de una canción. Aunque este último advirtió claramente que cualquier mención hacia su hermano fallecido en un trágico accidente automovilístico hace dos años, desencadenaría una respuesta mucho más contundente que la presentada en FN8. Arcángel establece un límite claro al respecto, subrayando que cualquier intento de incorporar referencias a su hermano en una respuesta provocaría consecuencias más severas en su contra. ¿Y usted qué opina del enfrentamiento entre Anuel AA y Arcángel? ¿Usaron las redes sociales como ring de boxeo? Espera, no te vayas sin antes ver como Wendy Guevara revela que Sergio Mayer intentó jugarle chueco para lucrar con su imagen. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!